Desde este jueves 17 de noviembre, el profesor Francisco Andosilla es ya oficialmente el presidente de la Federación Deportiva de Morona, Santiago, después de una etapa de inestabilidad dirigencial. Estuvimos aquí primero en el directorio, fui presidente de la Liga Deportiva Cantonal, represento a las ligas de la provincia. Estuvimos ya desde el mes de febrero, asumimos la vicepresidencia de la Federación y por cuestiones de salud el señor presidente renunció. Asumí la presidencia desde la semana pasada pero de manera oficial hoy. Así que desde hoy voy a estar por acá terminando el periodo para el que estábamos electos y pues la intención nuestra es trabajar en beneficio del deporte y para el deporte. En beneficio de la niñez, intentando de que todo durante este año nos salga bien. Francisco Andosilla es macabeo de nacimiento, expresó. A ver, Francisco Andosilla nació aquí en la ciudad de Macas, soy hijo de Luis Alfonso Andosilla y de Dolores Cecilia Jaramillo. Hace 47 años, mi padre, no, 50 años mi padre vino acá a trabajar en el Banco de Fomento. Mi padre fue gran amigo de Don Joaquín Estrella, de Don Enrique Mesa, de Don Marco Bonito, de Don Lino Bellini. Y pues aquí nací yo, hace 47 años. Tengo grandes amistades de aquí. Practico el deporte prácticamente desde los 7 años. He representado en mi época estudiantil a mi colegio en Lengua Laquiza, en la disciplina de baloncesto y fútbol antes. Luego salimos a estudiar en La Tacunga, de donde son mis padres. Ahí jugamos en la liga estudiantil, estudiamos en el Instituto Superior Vicente León. Luego pues bajamos a estudiar en la Universidad de Cuenca y en el selectivo para los Juegos del 95, los amazónicos. En esa época el profe Leo Pesantes con el profe Lázaro Ortiz, el cubano. Hicieron un selectivo por el cual nosotros vinimos de acá en la Ciudad de Macas. Y desde ahí pues hemos estado entrenando, representando. Luego fuimos entrenadores de baloncesto allá en Lengua Laquiza. Tengo un hijo también que jugó aquí por Morona Santiago, últimamente presidente de la liga. Pues ese es Francisco Andocillo, una persona sencilla, humilde, que viene con el único objetivo y afán de trabajar por beneficio de las niñas del deporte de la provincia. El nuevo presidente titular de la Federación Deportiva de Morona Santiago se propone trabajar intensamente por el deporte hasta que termine su periodo. Bueno, como presidente titular ahora tenemos un objetivo, trabajar. Trabajar en beneficio de deporte en manera conjunta con las ligas cantonales de la provincia y confederación. Pienso que para que todo marche bien tenemos que trabajar en manera conjunta. Desde la cabeza hasta el último niño, en las diferentes disciplinas. Y pues las disciplinas que están bien, como veo que Morona Santiago está muy buen City Island ahora, mucho más que antes, pues las disciplinas que están bien, reforzarlas, seguirles apoyando. Y las disciplinas que están ahí, no todas las disciplinas están bien, pues vamos a trabajar un poco más. ¿Trabajar un poco más para qué? Para que todos esos niños que están entrenando en las diferentes disciplinas tengan la oportunidad de realizar muy bien el deporte, de pronto de llegar a un podio a nivel nacional. Porque como usted sabe, el deporte es lindo. El deporte no solo es ganar, también es perder, pero siempre es bueno a los deportistas también motivarles un poco. Francisco Andosilla cree que los deportistas de alto nivel competitivo necesitan de un incentivo. Sí, me estuve averiguando acerca de eso y tengo próximamente una reunión y voy a tratar ese tema. Porque sí creo que hay deportistas que hacen quedar bien a la provincia y que hacen quedar bien al país. Yo sí creo que ellos necesitan un incentivo. Un incentivo para que ellos, si ya llegaron a algo, tengan un motivo más por qué seguir luchando. Para que vean que no están solos, que siempre va a haber alguien quien les está apoyando. Entonces mi mensaje a todos esos muchachos es que sigan trabajando. Aquí estamos para apoyarles y ya veremos la manera en cómo podemos apoyarles de alguna u otra manera. Hablamos del caso de Camila Rubio, destacada microterista que está entrenando en Francia, a quien no se le está dando facilidades para que pueda continuar estudiando sin obstáculos, mientras crece también como deportista. Así como Camila Rubio y otros deportistas, bien lo dice usted, pues tendremos que reunirnos a ver de qué manera le podemos ayudar. Porque en verdad no es justo que ella esté representando a nuestro país y que de pronto esté en problemas académicos. Yo creo que cuando pase este tipo de cosas, tenemos que ponernos la mano en el pecho y en el corazón, que al final es una deportista que está poniendo bien en alto el nombre de nuestro país. Entonces yo sí creo que de una u otra manera necesita su apoyo. No tanto económico, sino también en lo que es en el estudio. Entonces, como le dije, vamos a tener una reunión hoy. Hoy voy a tratar este tipo de temas para ver de qué manera se puede de pronto gestionar o apoyar para el desenvolvimiento de la muchacha allá en Francia. Concluyó con un mensaje para todos los deportistas. Un mensaje para todos los deportistas, niños, niñas, jóvenes, es de que sigan practicando los deportes que a ellos les gustan. Siempre hagan lo que a ustedes les gusta, que no les impongan algo que no les gusta. Y nosotros como federación ahí estaremos para apoyarles. Si algo les hace falta, no duden de pronto, si me ven a mí o algún compañero, en preguntar. Yo estoy dispuesto y vine a trabajar para ustedes, para apoyar a la juventud y al deporte de Morona-Santiago. Igual mensaje para los entrenadores. Hoy tuvimos una reunión, pues en mí ven, no un jefe, no. Yo también fui entrenador. Aquí ven un compañero de trabajo que vino a trabajar por todos nosotros para apoyar a nuestro deporte de la provincia. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona-Santiago.